bienvenidos a análisis parálisis hola pefóbicos bienvenidos a una nueva entrega de ap juniors estamos con daniel marco buenas hola qué tal muy bien además hoy tenemos una sección especial nos vas a traer versiones de juegos infantiles que tiene su versión también para adultos previo y bueno pues vamos a empezar directamente con uno ya no con el stone age que tenemos uno de los últimos en aparecer y pues tenéis es un juego que me gusta mucho si a mí me encanta de adultos y el juego infantil está muy bien conseguido y muy bien llevado para sí sí yo lo vi en su día y es verdad que está contiene un poco la esencia sí y lo que no tenía nada dos no si no me equivoco si tenía no no tiene dados y es lo curioso que el stone age es muy de tier 2 aquí los han tratado de dados se usan estas fichas eso es como componente de memoria para que los niños no valen pero para que nos pueden apalizar es la idea es igual teníamos alguna oportunidad si no perfecto pues cuéntanos un poquillo cómo va el concepto un poco es muy parecido al stone age original consiste en conseguir recursos para poder construir estas cabañas se elimina toda la parte de las cartas que tenía el stone age también y básicamente recursos para conseguir cabañas por ejemplo esta cabaña necesitaríamos un colmillo una punta de flecha y una fruta como conseguimos cada cada uno de los recursos pues en nuestro turno levantaremos una ficha de estas que están boca abajo puede salirnos un dado en caso de que nos haga un dado entonces nos vamos moviendo en el sentido de las flechas pues volveríamos uno y dos porque hemos sacado un 2 y nos llevamos un recurso que guardamos aquí para que sepa lo que tenemos y esta se le vuelve a dar la vuelta tenemos que memorizar que hay un 2 porque a lo mejor nos interesa conseguir un colmillo otra cosa que nos puede pasar es que directamente nos salga uno de los recursos en este caso pues iremos directamente a la casilla donde está ese recurso y cogeríamos ese recurso es igual un jarrón pues iríamos a por un jarrón en el momento que no nos salga una cabaña que no he mirado donde estaba preparado pues iremos a la cabaña y hay dos cosas que podemos hacer una es opcional la otra es obligatoria la opcional es si tenemos suficientes recursos supongamos que yo tengo esto para completar una cabaña pues cogeremos esa cabaña y pagaremos los tres recursos eso es que nos pide la cabaña colocaremos nuestra cabaña aquí en el momento que alguien consiga la tercera cabaña una gana de la partida eso es hay una casilla un par de casillas especiales que son el perro pero el perro sería un comodín lo podemos usar a la hora de construir una cabaña como cualquier otro vale como cualquier recurso que recurso no explicado que una vez coge la cabaña es obligatorio volver a dar la vuelta a las estas y cambiar dos de sitio si cogeremos dos y las cambiamos de sitio es para complicarlo un poco si ya te vas quedando a medida que van toda la partida con donde está cada cosa pero empiezan a cambiar y te destrozan y luego son las dos casillas especiales el perro es un comodín y esta que es el mercado aquí podemos cambiar recursos que tengamos nosotros por otros que haya disponibles por sólo puedo cambiar pues un pez por un jarrón punta de flecha pues por una fruta el siguiente que vaya los recursos que tendrá disponibles eran esos iremos haciendo ahí trueques para conseguir nuestra nuestros requisitos no para la cabaña que tiene cosillas del otro se tiene su gestión de recursos y en la gestión más sencilla pero también no tienes que hacerte ahí le voy añadiendo cosas que les van a servir para el para el juego de mayores así que eso está esta web y puede pasar que no haya puntas de flecha disponibles si tú necesitas punta de flecha pues voy a intentar ir aquí para cambiar otro recurso con una punta de flecha eso es que podemos enseñar algún componente yo de éste también para que la gente vea la comparación o ya que les hemos traído bueno aquí sí que trae tablero grande sí es un tablero ya más más grande y bueno pues para mayores pero básicamente también nos vamos a ir moviendo por el poblado y vamos a ir consiguiendo con tiradas de dados recursos la diferencia es que tú te colocas donde tú quieras colocarte no depende de un movimiento o una ficha y luego que tienes la historia de las cartas que lo complica de lo que viva pero cabañas vamos a sacar alguna para verlas que también así que se mantienen iguales conseguir ciertos recursos que te piden para completar las buenos recursos también menos bonitos más básicos y más pequeñitos y aquí tenemos alguna cabaña para que la veáis en comparación pues aquí ya está es más esquemático menos bonito pero es lo mismo es ir haciendo también tus recursos para completarla así que es una es una buena adaptación está muy bien adaptado se mantiene la esencia del juego pero muy bien adaptado a los niños pues este es el stone age que sí que salió el año pasado si no el año pasado ya salió y bueno están las tiendas también esto lo sacó de vivir al igual que el que el original que también lo sacó de vivir que de hecho hace no mucho hubo una reedición porque es un juego que continuamente se agota yo soy muy pesado con decir que éste está bien como lo de iniciación me gusta mucho yo me ha funcionado muy bien con gente no muy jugona en la que le has enseñado y este lo mismo para niños al final yo realmente descubrí un poco tarde el stone age a jugar a muchos juegos es más modernos y cuando lo descubrí me encantó en sencillo y darle al coco bastante y eso es eso es pues que este es el stone age junior y vamos con el siguiente vamos ahora con los cargas son otro clasicazo que tiene también su versión junior las dos lazas también por debir y bueno de momento he visto aquí en los míples gigantes se me molan me molaría usarlos en juegos también de mayores se pueden usar los dos están graciosos tienen pérdida así que cuéntanos un poquito pues pues acá es un juego que además ya la versión de adultos si le quitas lo de los campos si hay un poquito más hay niños que pueden empezar a jugar pronto realmente es un juego que está muy bien para iniciarlos a los niños pero este es todavía más sencillo es muy básico se elimina hasta hasta las ciudades se dejaba solamente los caminos y de una manera especial aquí pues en nuestro turno cogeremos una loseta y la colocaremos los demás también más grandes y tienen muñequitos de colores la colocación de loseta sería posible que en todos los cargas son tiene que tener una cara al menos en común y tener una coherencia en este caso creo que todas tienen camino por los cuatro lados para que las puedes colocar de las cuatro maneras posibles y todas estén bien y en este pues iremos colocando losetas cada jugador irá colocando losetas sin poner mi pez no ponemos de estos de uno hasta que un camino esté cerrado vale todavía está sin acabar de cerrar aquí si se cerraría de este camino está cerrado en el momento de cerrar un camino colocaremos en las losetas los nipples de los niños que haya deseado no tenemos un color sí sí el uso es el rojo para llegar al primero que se quede sin más leval entonces al cerrar está 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 este camino te pondrías aquí y aquí entiendo si jugar al cuadro amarillo podría traer entonces un gana jugador que se quede sin sin ningún mipel entiendo entonces tienes que intentar ir a eso hacer más claro un volador pues si no sale de tu color pues intentar ponerse las complicadas por nosotros el camino siga no pueden poner a molas está originales sí entonces es muy muy sencillito tienes puentes tienes se cerraría también este y este también o sea bueno me refiero que ese es un final si es un final exacto encima hacen dibujos chulos sí está bastante currado además son todas o casi todas diferentes por lo que sí hemos cerrado otro rojo pues y así es pues básicamente y siguiendo sacando losetas hasta que alguien se quede sin sin mipels en caso de que se agote la torre de losetas y aún no es que de mipel ganará el jugador que menos tenga claro que menos tenga muy chulo pues sí sí que está muy simplificado hasta para quedarse este es que tú estaba mirando de cuatro años vale si no porque es sencillito se aparece cuatro años dos a cuatro veinte minutos minutos y tenemos aquí el hermano mayor que igual alguien no lo conoce podemos sacar también alguna losetita alguna cosa para que veáis la comparación pero bueno básicamente es lo mismo colocar cada turno loseta lo que pasa que aquí sí que hay más reglas y más cosas aquí se ve la diferencia de tamaño como veis son el doble que vuelvo más del doble y esta es la edición nueva no porque la mía los mismos y los dibujos están más chulos que la mía quedan más como viejunos así tenía buena expansión del río que es para las primeras las colocas a un río se empieza con la visita inicial empieza con el río este y aquí tenemos los mismos que como veis también el tamaño es un poco diferente pues está guay si no es un juego pero fue uno de los con los que me hice yo también es un juego muy simple que una vez el niño tenga dominado este carcasones un año después le puede meter ya el sino el de los mayores y quitarle alguna cosa como los campesinos que igual confunden más lo de tumbarlos y nos confunden a los adultos hasta los mayores es verdad es verdad pues muy chulo la verdad sí una muy buena adaptación también este las jugado con las niñas si lo jugado con ellas pero bueno pues es de momento juego de manera muy dirigida van haciendo los caminitos y a las de las maneras sin contar con con cuál opción es mejor para ganar más puntos vamos un poco un modo aleatorio si es algo que al final gana uno pero bueno ya está hemos hecho a ir en una ciudad bonita y está claro con eso vale pues muy chulo también este este carcason y por último tenemos este time sap que también tiene su versión junior podemos explicar antes el de mayores juego el clásico juego que antiguamente podemos llamar de las películas así no de adivinar o de adivinar personajes que uno lo imita lo que pasa que tiene varias fases sólo decir una palabra decir frase decir imitar directamente sin ruidos y esto parece que viene en el mismo saquito además y también tenemos la diferencia de tamaños de cuanto más grande mejor para los niños y las cartas también las cartas bueno hay una diferencia importante y es que son dibujos básicamente aquí tenemos palabras lo que otra diferencia importante es que es un juego cooperativo el junio hay un año pero el sol 15 kits es cooperativo y el otro nos ha dado todo activo con equipos y es muy divertido si es muy un party de los de los top vamos y pues cuéntanos un poco cómo funciona entonces este pues éste básicamente se cogen un número de cartas cuyo número no te preocupes no recuerdo en estos momentos los manuales son sencillos los de niños pero realmente siempre lo salto o sea por el número de cartas es tienes que conseguir no sé cuántas eran si 20 cartas o 40 cartas en el tiempo que dura una vuelta del reloj entiendo entre todos los niños lo que hace es un adulto el que es el manual no un adulto tiene que dar las instrucciones pues es un animal con las orejas largas y que salta mucho los niños entrenados tienen que adivinar qué animales entiendo el momento que la sepan pues se ponen ya las has conseguido así hasta que consigan todas entonces lo que ha pasado cuando he jugado con niños que ha habido una partida de jugar todo el mazo completo prácticamente jugando con un montón de niños juntar a 68 niños y vamos a jugar y es es increíble cómo consigues que 68 niños se queden sentados durante 20 minutos media hora embobados jugando a esto tremendo es lo más sencillo el mundo es adivinar si luego ver el dibujito encima claro lo que yo lo que he hecho cuando cuando estoy jugando está pasando bien es que al final el reloj es la ilusión a ellos poner el reloj pero bueno pone el reloj y ya está pero si será igual con un taco de cartas y si hay alguna que veo que es muy complicada dependiendo de la edad de los niños a lo mejor me la salto claro eso es y y luego es impreso me resultó muy curioso una de las veces que estuve jugando porque había niños de pues de entre dos y cuatro o cinco años eran creo y ya curioso como de veces que los niños de dos los más pequeños se quedan capaces de acertar algunas que los mayores no eran capaces ser yo estaban dándole vueltas o diciendo respuestas y decir el pequeño camello una cara si además es cooperativo pero luego estará el dicho yo lo he dicho sí claro eso no puede faltar pero se les olvida que las tijeras ya se acuerda que esto tijeras y se va a decir a sus padres ya todo el mundo él fue el que hacer todas las tijeras o el cualquier otra carta y muy chulo y muy divertido este es igual que si juegas todos los días al final pues te acabas quemando no acabas quemando rápido que no sabes ya cómo describir yo creo que este pues aunque el manual te dice que es eso que tiene ser un adulto el que el que sea el que dice las que las escriben de las pistas pero yo creo que cuando los impiden que hacer un poquito pues pueden estar gracioso incluso por qué no hacer una especie de adaptación con las reglas de él de un par de equipos y un adulto y un niño en cada equipo y bueno pues a intentar para adaptar un montón al final es un montón de ilustraciones diferentes y puedes hacer varias versiones y el reloj es largo por lo que es el reloj minutos solamente nos acaba y muy mal tienes que hacerlo para para que no llegaste pues muy chulo esta versión también la verdad no sabía que funcionaba exactamente así pero pero mola también si entiendo que muchas veces en los juegos de niños se añade la variante cooperativa no para evitar igual un poco más de conflicto y exacto es fácil que se enfaden cuando pierden pero bueno también está bien me gusta jugar también a juegos que son competitivos y que aprendan a perder claro que lo acepten y que no pasa nada y a ganar que también es si son muy de recochinearse lo siguen haciendo los mayores así que imagínate los niños yo soy muy de celebrar mi victoria ocurre un poco cuando hay que decirlo bien hay que quedarse a gusto genial pues tenemos este times up también que ya lo tenéis también a la venta este sigue este es de esmodel este no es de debir y las dos versiones la de niños la de mayores llevan ya tiempo hay varias de mayores no hay varias distintas se pueden mezclar entre ellas y de niños seguro que se termina sacando alguna cosilla más vamos pues genial estas son las tres bueno las tres los tres juegos que nos has traído en sus dos versiones no se me parece una sección muy original porque además vemos esas esas variantes y es una forma también de ir introduciendo a los niños para luego a ver que tampoco les ponéis al día siguiente en el otro pero bueno pero bueno poquito si no al cabo de un tiempo se han jugado varias veces al stone en juniors ya van a ser un poquito más mayores y vamos a jugar este mira te acuerdas del juego que tenías tú pues este es un sido más difícil tienes que hacer esto si debemos la del proceso es la verdad yo creo que puede estar bien y también para los mayores no pues si te gusta mucho jugar a carcassonne y te metes de jugar con tu hijo de mi acuerdo a jugar a este carcassonne que puedo jugar con él eso es y luego ya le sacaré el de mayo y encima eso tienen igualan bastante no son juegos muchas veces que igualan a las edades da igual que seas mayor y que tu hijo sea mucho más pequeño que tú y al final está bastante igualada la partida si tienen métodos de dar ventaja un poco a los niños como la memoria entre otras cosas que suelen hacerlo mucho mejor general pues muchas gracias daniel por otra sección de apple junior y a vosotros pues dejar los comentarios habéis probado alguna de estas versiones de mayores de pequeños y lo habéis habéis hecho alguno igual a ver los juegos lleva un poco en el mercado pero igual alguna hecho lo de ponerle primero la de pequeños y luego la de mayores cuando se ha hecho un poquito más mayor el niño contamos un poco si tenéis intención de hacerlo bueno que nos cuenten si conocer alguno más para eso es lo que me interesa bastante el tema estoy investigando el que vas a tener ahora el de los trenes en la aventura de los trenes igual y comparado con el de adultos eso es pero bueno decirnos todos los que los que se os ocurran que seguro que hay un montón no de versión y un montón me ha sorprendido hay más de los que yo pensaba claro porque igual te suena más pues eso el stone age estos que han salido últimamente pero igual hay muchísimos genial pues nada lo dicho dejar los comentarios lo que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades